Uno de los presentadores más queridos de la televisión hispana es el carismático Carlos Calderón, también conocido como Carlitos Calderón. Quien, además de triunfar en la televisión, es un destacado licenciado en arquitectura y diseño urbano. Carlos se ha mantenido fuera de la pantalla, pero activo en sus redes sociales, donde continúa cercano a sus poco más de 350 mil seguidores tan solo en Instagram. Fue justo en una de sus historias en dicha plataforma donde el presentador mexicano compartió un inquietante anuncio que dejaría entrever su próximo regreso a la pantalla. ¿Será en la competencia o en algún otro proyecto? Aquí te lo contamos. ¿Carlitos Calderón regresará pronto a la televisión? A través de una de sus historias en Instagram, Carlos Calderón compartió un breve video que generó especulaciones en torno a un próximo trabajo luego de su despido del programa matutino Despierta América, donde permaneció durante seis años al frente de la emisión. El presentador mexicano se limitó a compartir este videoclip, dejando en duda si se tratará de un programa televisivo, por radio o por Internet. Lo que sí reveló es que su nuevo proyecto iniciará el próximo mes de agosto, específicamente el día 6 a las 10 de la noche. ¿Qué se trae entre manos el señor Calderón? Ya lo veremos. Si bien el conductor no confirmó en sí de que se tratará este nuevo proyecto, la periodista Mandy Fredman hizo del dominio público la exclusiva del regreso de Carlos Calderón al frente de un micrófono. A través de sus historias en Instagram, la comunicadora replicó la misma publicación realizada por la pareja de Benazalayan en dicha plataforma digital, pero añadió que su regreso no será a la televisión, sino con un podcast. Tal parece que, para beneplácito de la audiencia del exconductor de Despierta América, ahora él estará nuevamente presente con su agradable voz y su característico entusiasmo.